¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Con este otro video de Tales of Kira Historia, pues tenemos unas pequeñas noticias, así que vamos a ver de qué se tratan. Pues pusieron básicamente lo pusieron en Twitter, o creo que lo vi en Twitter de Japón, porque alguien puso captura. Pero bueno, vamos a ver de todas modas de todos modos, perdón. Primero vamos a ver los errores que hay actualmente. Dice que hubo un error en la campaña de AP a mitad en la campaña. Sé que te cobraban lo normal no había mitad de AP, pero como que ya lo arreglaron. Y dicen que muchos de todas maneras cuando le ponen repetir la misión, les cobra el AP normal, no a mitad de precio. Entonces, esperemos que arreglen eso también. También arreglaron el daño crítico de Beige. Dice que Midsommars, desde que Beige no daba daño crítico y que fue arreglado. Y las interrupciones en las batallas de asalto que también ocurrían mucho, que a muchos lo sacaban, etcétera. Bueno, eso lo sacaron. Lo arreglaron, perdón. Arreglaron varias cosas que bueno, que están arreglando los problemitos que tiene el juego. Bueno, ahora sí vamos a ver las noticias. Tenemos que el mantenimiento será a partir del julio 26 a las 11 PM MDT. Termina a la 1 AM MDT. Bueno, es Mountain Daylight Time, algo así. Entonces, yo creo que es... Bueno, creo que en donde yo vivo es exactamente esa hora. O sea, inicia las 11 y termina la 1. Creo. Dice que el propósito del mantenimiento es evento, preparación de evento y campaña y arreglo de problemas actuales. Y pues las notas son siempre que no vas a poder jugar, que te salgas para proteger tu data, etc. Bueno, y tenemos como campaña un raid de tiempo limitado. Nos vamos a enfrentar a Lindburn Pyro. Dice que da la posibilidad de tener materiales para ascender a nuestros personajes. Dice que esta batalla de asalto de tiempo limitado es una posibilidad de obtener materiales para tu uso en la parte de ascensión. Me he asegurado que Lindburn Pyro es un temeroso oponente o un temible oponente que requerirá que mejores a tu party lo más que puedas antes de desafiarlo. A partir del 27 de julio hasta el 30 de julio va a estar disponible. Va a estar disponible solamente 3 días. Muy poquito, pero bueno. ¿Cómo jugar este evento limitado? Bueno, completar la misión y raid para obtener emblemas de héroe y cambiar en la tienda por objetos en la tienda de intercambio. Emblema de héroe pues es ese que te van a soltar cuando vences al enemigo de la batalla de asalto. Estilo 2 dice completar la misión y batalla de asalto para obtener Lindburn Pyro las esferas mágicas o los... Sí, las esferas mágicas requeridas para desafiar a Lindburn Pyro en muy difícil. La mayor dificultad del asalto pues es muy difícil pero también te da muchas más recompensas y en mayor cantidad y mejores. Obtén los cores para probar en la dificultad más difícil. Aquí tenemos muy difícil. Recuerden que estas batallas de asalto pueden incluir meterse a otras personas y ayudarte también. Las recompensas que podemos seleccionar disponibles para las batallas estas de asalto de tiempo limitado dice que son Crystal Shark que se utiliza como material para ascender a un personaje Lot Vain Crystal que también es para ascender Dragon Vain Crystal también Spirit Vain Crystal y Fate Waiver Crystal todas estas son cristales que necesitas para ascender así que sería bueno que hicieran el raid para obtenerlas dice que los emblemas de héroes adquiridos durante el evento no serán removidos cuando el evento termine y pueden ser utilizadas en la tienda de intercambio es muy bueno así que si se te llega a pasar cuando acaba el evento y dices no ya los perdí pues no ahí van a estar dice que los cores no serán removidos cuando el evento termine y el contenido las fechas y los tiempos mostrados en este anuncio están sujetos a cambios sin previo aviso pues muy bien fueron muy poquitas noticias pero no importa tendremos una nueva batalla de asalto limitada así que asegúrense de hacerlo y que sus amigos los ayuden para obtener esas emblemas de héroe para que puedan intercambiar por esos materiales para ascender a los personajes pues bueno esas fueron las noticias muy poquitas pero bueno tenemos campañas nuevas espero les haya gustado este video no olviden darle like suscribirse acá abajo están mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en un próximo video adiós